Está cerrado, o sea, no os penséis que porque ayer tuvimos un sorteo de la Champions y ya la cosa se está poniendo de la vuelta de las vacaciones y tal y cual, el Real Madrid se ha olvidado, no Ancelotti ya le ha dicho a Florentino, oye, hay que gestionar tres salidas más Y esas tres salidas son Asensio, Mariano y Odrezola Odrezola el que más pega, ¿vale? Precisamente para salir Asensio está medio medio, casi yo diría pie y medio Pero Mariano sigue ahí, y Mariano tiene que ser otro de los que salga, y hay que hacerlo como sea Sabes que había un poco de cisma dentro del Real Madrid, en el sentido de que no se sabía muy bien qué hacer Si pedir dinero por él, darlo gratis, quitártelo de encima, no lo sé Pero que Ancelotti le ha dicho a la directiva, oye, hay que gestionar ya estas tres salidas No podemos seguir esperando, no podemos estar todavía, vamos a ver qué va a pasar, que no sé qué, no No podemos seguir esperando, hay que entrar a cuchillo y quitarnos a los que no, a los que no, con todos los respetos, a los que no nos sirvan Esto es el Real Madrid, y los jugadores contribuyen a la grandeza del equipo, no al contrario No podemos tener funcionarios en la plantilla, si no cuentan para Ancelotti, fuera ¿Me entendéis? Y hay que ser firme, en ese sentido, lo siento mucho Pero eso sí, para hacer a un club grande hay que tomar decisiones difíciles a veces Y esto es lo que, ¿vale? Así que, ya ya sí, ya David, si no tienen contrato no puedes hacer nada Pero hay que gestionarlo, no vale decir no, no vale y no se puede, hay que poder, ¿vale? Es el Real Madrid, los jugadores hacen lo que pueden, pero la directiva tiene que hacerlo también Y tiene que ser así, lo siento mucho, pero yo lo veo así ¡Gracias!